¡Epa! No hay espacio para ti En recuerdos de tu adiós En el barrio y la ciudad Aunque mata andarás Andarás, andarás Pero nunca encontrarás Un amor, un amor Como el mío nunca más ¡Eso! ¡Caderita, caderita, caderita! Confundida estás Ya no tienes nada Confundida estás Ya no tienes nada En la vida andarás Arrebentida, arrebentida En la vida andarás Arrebentida, arrebentida ¡Listo! Oye morena, mueve tu cintura Mueve tu cadera, sací con sabrosura Así gótamela, gótamela, ¡ya! Y con sabor Así Y báilalo, y úsalo Al ritmo de Jonathan y sus teclados Desde Molina Para bailar, para gustar No hay espacio para ti En recuerdos de tu adiós En el barrio y la ciudad Aunque mata, andarás Andarás, andarás Pero nunca encontrarás Un amor, un amor Como el mío nunca más ¡Eso! ¡Así! Confundida estás Confundida estás Ya no tienes nada Confundida estás Ya no tienes nada En la vida andarás Arrebentida, arrebentida En la vida andarás Arrebentida, arrebentida En la vida andarás Arrebentida, arrebentida Arrebentida, arrebentida En la vida andarás Arrebentida, arrebentida Y así nos vamos Bailando Y gustando La gloria Que es el ritmo tropical Para ti Para bailar Para gustar Epa, epa, epa Epa Ya no tenemos Habez